Saludos a todos. Hoy vamos a hablar de la relación entre la obesidad y el cáncer de mama. Lo primero que hay que saber es que la obesidad es una auténtica epidemia, está subiendo mucho su incidencia y ya se calcula que el 50% de la población española está en sobrepeso y un tercio de todos los españoles ya tienen obesidad. La obesidad condiciona el riesgo aumentado para padecer 5 tipos de cáncer, comprobado, y otros 4 están en estudio. ¿Será el cáncer de mama uno de estos tumores que aumenta el riesgo al estar obesos? Vamos a comprobarlo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de obesidad? Lo primero es saber a qué nos referimos cuando hablamos de obesidad. La obesidad es una enfermedad y se define numéricamente. Es tener un índice de masa corporal superior a 30 kg por metro cuadrado. El índice de masa corporal se calcula poniendo arriba de la fracción el peso en kilos y abajo la estatura en metros elevado al cuadrado. Si tenemos más de 25 estamos en sobrepeso y si tenemos más de 30 estamos en obesidad. ¿La obesidad es un factor de riesgo para padecer un cáncer de mama? La obesidad sí es un factor de riesgo para padecer un cáncer de mama. Se estima que hasta un 10 o un 40% de los casos de cáncer de mama tienen alguna relación con la obesidad. Pero cuidado, la obesidad no es igual en cuanto al riesgo de padecer un cáncer de mama en todas las etapas de la vida. Antes de la menopausia, paradójico, la obesidad protege frente al cáncer de mama. Es una protección del riesgo entre un 10 y un 30%. Pero después de la menopausia la obesidad es un factor de riesgo que aumenta mucho la posibilidad de padecer un cáncer de mama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!